Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La solicitud informal de empresarios para obtener más tiempo para pagar créditos sigue sin luz verde. El Estado presiona para que paguen y apoyar a más sectores. Froylan Salas Navarro, subsecretario de Desarrollo Económico, negó que haya una solicitud y que incluso se pueda dar. El año pasado, el Estado anunció apoyos de créditos a las empresas ante el golpe económico que sufrían por la contingencia sanitaria. Estos fueron por alrededor de 2.000 millones de pesos en 7.000 créditos. Recientemente, desde el Consejo Coordinadora Empresarial Ila Concamín Bajío, se habló de una necesidad de extender el plazo de pago que oficialmente arranca el 1 de julio. La Asociación de Empresarias de León y el sector Cuero Calzado coincidieron en que la extensión de plazo sigue siendo necesario. Leticia Venegas, presidenta de Amexme, señaló que al menos un 50% de las socias a las que se les dio crédito están pidiendo prórroga. Amexme solicitó 44 créditos, solo 22 fueron autorizados y 11 están pidiendo el plazo. En el caso del sector calzado, mantienen la petición, pues los empresarios no se han podido levantar económicamente. Los familiares y amigos de la joven leonesa Cintia Zareí Hurtado Pérez realizaron una búsqueda en la colonia Cerrito de Jerez, luego de que fue vista por última vez cuando salió de su casa la mañana del martes 27 de abril. La hermana de la joven encabezó la búsqueda donde se repartieron por las calles las copias del protocolo Alba, que se activó por su desaparición ya que a 48 horas de su ausencia no se sabe nada de su paradero. En la ficha con la fotografía de la joven se detalla que salió de su domicilio a las 10 de la mañana, desconociendo hasta el momento su paradero, por lo que se teme por su integridad y que sea víctima de algún delito. Cintia Zareí, la última vez que la vieron, vestía pantalón de mezclilla, tenis blancos y un suéter de color amarillo mostaza. La familiar de Cintia señaló que la mañana de este jueves observaron un video en el que se le ve caminando por la calle Mezquite de Jerez, aunque es lo único que tienen ya que después no saben si la subieron a un vehículo o si se la llevaron a la fuerza a algún domicilio. Adelantó que en caso de que no aparezca su hermana, organizará una segunda búsqueda con mayor participación de la ciudadanía, por lo que pidió compartir la información al número 01800 368 o 6242 o al 911. Con descuentos, promociones y paquetes, el sector de servicios buscará en 12 días alcanzar una derrama económica de 500 millones de pesos. Esta es la segunda edición del Mejor Puente y comenzará desde el 29 de abril hasta el 10 de mayo con la participación de 2.500 negocios. En la edición participan hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales y el Centro Histórico. En el caso de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Legación León, esperan que las ventas lleguen a un 35% de incremento con los descuentos que cada negocio estará ofreciendo, así como promociones. Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, informó que además de descuentos de un 20%, apostarán por un day pass para que las familias vacacionen en la misma ciudad. Esta estrategia consiste en que los hoteles abran sus espacios de recreación como albercas para el uso de las personas, incluso las habitaciones sin necesidad de pernoctar. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.